Ni son alianzas políticas ni se unirá a personajes señalados en el narcotráfico, crimen organizado o corrupción, dice el coordinador del bloque de oposición ciudadana VOC, Salvador Nasral, al adelantarse a las críticas por la movilización en la capital en defensa de la democracia. Yo no pertenezco a ninguna estructura, ni pertenezco a estructuras de criminales, ladrones, ni tampoco he hecho una alianza con partidos. Esto es una unidad del VOC, es una unidad de personas honestas, independientemente de si pertenecemos o no pertenecemos a partidos. La gente con la que yo caminé es gente honesta, gente del Partido Salvador de Honduras, gente del Partido Liberal y gente del Partido Nacional. ¿No traicionó sus ideales Salvador Nasral? No traiciono mis ideales yo. ¿Otras personas que saquearon diferentes instituciones del Estado? No traiciono yo mis ideales, soy una persona decente, soy una persona honrada, la gente sabe, y por lo tanto en Honduras la mayor parte piensa que cualquiera que se mete a política tiene que ser ladrón, como los que están metidos, a esos ladrones que están metidos hay que sacarlos. Cree que el haberse movilizado frente a la dirigencia nacionalista, a la cual él cuestionó en el pasado, le hace perder credibilidad. ¿Dónde está su padre, embajador en Corea? Preguntale de quién es primo su padre, pregúntale a Mel Zelaya, Mel Zelaya comete misoginia, pero ya no estoy para hablar con todos estos delincuentes, te agradezco la información. Se refirió a la mega movilización del gobierno programada para el próximo martes 29 de agosto. Injerencia del Poder Ejecutivo, que es Xiomara Castro, al ordenar al pueblo que vaya a meterse al Congreso, que es otro poder del Estado. Eso es una violación a los derechos humanos y una violación a un Estado constitucional. Gracias. Iba tan precisado más rala que en otras ocasiones le agrada conversar con la prensa, pero salió despavorido como que no le gustaron mucho las preguntas. Qué pena. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.